Hablemos de fútbol, pero fémino, porque el próximo 17 del mes entrante va a empezar la Liga 2024, en la que la América de Cali enfrentará internacional el nuevo equipo del municipio de Palmira. Pero las Rojas tienen una nueva cara, porque tienen nuevas integrantes para esta temporada, además de técnico nuevo. Quieren ir con todo para alcanzar el título. Por eso giramos la información y está con nosotros Dani, don Dani Millán. Hola, buena tarde, ¿qué tal? Ustedes de la sede del equipo Escarlata para que nos hable con el nuevo Estratega. Buena tarde, ¿qué tal? Hola, yo me encuentro aquí en Cascajal, en el sitio de entrenamiento donde la América de Cali femenino está realizando la pretemporada y me acompaña a esta hora precisamente el nuevo entrenador del equipo femenino, Daniel Mejía. Bienvenido a Telepacífico Noticias. Bueno, profe, primero felicitaciones por este nuevo reto que tiene y cómo se siente ya de asumir el primer equipo, la parte principal, ser esa cabeza de este nuevo proyecto de 2024, el conjunto Escarlata femenino. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones, por las palabras de aliento para esta nueva etapa. La verdad, el sentimiento es primeramente de gratitud con la directiva, con Marcela, en primer lugar. Es la que ha depositado esa confianza no solamente en mí, sino en el cuerpo técnico que ha elegido para que me acompañe. Y segundo, también siento mucha emoción, alegría de enfrentar este reto. El año pasado yo empecé a ligarme a este plantel como asistente técnico del profe Carlos Hernández y estuve con él hasta la Women's Cup que jugamos en España. Ahí hubo un cambio de cuerpo técnico. Yo quedé en divisiones menores y ahora nuevamente me vinculo como el director técnico en cabeza del plantel. Una invitación al hincha a que crean este nuevo proceso, que seguramente veremos muchas caras nuevas no solamente en el plantel, en el cuerpo técnico, sino también dentro de la cancha, pero la invitación a que crean y a que acompañen. Por supuesto, nosotros confiamos mucho en nuestra hinchada, lo que nos acompaña. La hinchada americana está copando por todo el país, acompaña mucho a estas chicas, que también sea así acá en el estadio. Los esperamos, esperamos poder enamorarlos a través no solamente de lo que hagamos en cancha con el juego y la búsqueda del resultado constantemente, ser las ganadoras, sino también del espíritu deportivo que mostremos. Ahí teníamos entonces al profesor Daniel Mejía, el nuevo entrenador del equipo femenino para esta temporada y como siempre en Telepacífico Noticias le vamos a seguir la huella en este nuevo reto, este nuevo año que va a encarar el equipo Escarlata. Yo me despido desde Cascajal, al sur de la ciudad de Cali. Daniel Millán para Telepacífico Noticias, la región todos los días.